Buenos días familia Y así empieza Esta nueva aventura Un pequeño sendero Muy rocoso El clima está perfecto Y muchos, muchos kilómetros Por ascender Ahí les voy contando Trepada está un poquito dura Hay un poco de gente Pero creo que llega A una intersección Que se llama El cañón de la casa de hielo De donde se dispersan Muchos senderos El sendero donde voy Va muy poca gente Porque es largo y bien arduo Y bueno Vamos a ver qué pasa Un saludo Esto es bien duro Así que vamos a enfocarnos En respirar Las cascadas Que bajan De los desllenos Ganando un poco de altura Ya se comienza a apreciar En lo alto que voy Allá está mi cumbre Por el lado de atrás Falta subir todavía Todo eso Ya muy por arriba Del nivel de las nubes Se ven allá abajo Falta un par de kilómetros Para la cima Pero son los dos kilómetros Más empinados Estas son las montañas Aquí arriba Últimos residuos de hielo Del invierno Ya casi estamos verano Pero este es el lado norte Donde le da Mucho menos sol Y por eso Ya falta poco Ya en este árbol grande Que se mira arriba De ahí se divisa la cima A poco para la cima Es una pendiente Tan extrema Que cada paso Se siente pero Fuertísimo Y la mochila tan grande Es como está cargando Un costal de 100 papas De 100 kilos Pero ya casi Ya casi Y esta es la cima Bueno la cima queda Al lado izquierdo Pero ya es un poquito Aquí es donde se llega A la cima Y se puede ver Allá abajo La ciudad Esta es mi vista Desde la cima Este que se ve allá Es el pico De Etihuanda Y voy en un barato Esta es mi vista La ciudad Se mira allá Abajo Muy bueno Etihuanda El pico En ese pedacito Pelado El pico Lo que va a ser Si el pico El pico Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.